La oportunidad de una mujer, la mujer lo que hizo, que es el santo, nosotros estamos moviendo, y pues le prediqué la palabra, se dejó beber con esto, y cuando se dejó, santo, cuando se dejó beber con esto, entonces el señor la mandó para el infierno, ¿por qué? Porque el santo le dio una sola palabra para que se la predique, y no se la predicó, se dejó beber, allá está el infierno, diciéndole al señor, señor ayuda, socorro, sácame de aquí, el señor le dice, está demasiado tarde, yo no puedo, yo no puedo, hasta yo siento la presencia de mi chiquito, cuando yo estaba en la barriga de mi mamá, fui mal infierno, tú verás lo que me dijo Dios, me dijo Dios, me siervo, mira, cuando tú estás en la barriga, tú le vas a decir a todos los que están, todos los que están en el mundo, que buscan a mi presencia, y si no buscan, se van para el infierno, Cristo viene, yo no he visto eso en la televisión, Cristo viene, la mar subiándose, toda la mar, su madre se funda, todo se desaparecía, todo, los cristianos se fueron para el cielo, y los píos se quedaron al mundo, el señor viene a buscar su iglesia, hermano, busquen a Cristo, es la verdad que Dios habla, no es la mentira, allá en el infierno, y allá en el cielo se les trae, por donde usted vino, el señor le enseña, por donde usted vino, y sigue haciendo patola, que usted verá que Dios la va a usar, cuando yo era chiquito, yo enamoré a toda la gente, cuando yo era chiquito, yo sabía todo, yo sabía lo que es bueno, lo que es bueno, yo sé todo, Dios sabe todo eso, lo suyo que sé, es Dios que sabe, cuando yo voy a la escuela, yo hablo solo a veces con Dios, cuando yo digo, yo no quiero ir para el infierno, no, yo quiero ir para el cielo, yo mejor le doy la vida a Dios, yo le doy, santo, yo le doy la alma a Dios, para no ir al infierno, yo amo a Dios como a mi amigo, santo, es mi padre, es el que yo tengo que escuchar, señor, en bater, se repintieron cuatro gente cuando llegó el video mío, dijeron ellos, pero ese patrón de fuego, yo voy a buscar a Cristo, sentía la presencia de Dios, ellos buscaron a Cristo, buscaron, ellos sí buscaron, ellos vieron eso, que la madre iba a salir, todo iba a salir, y los otros, desapareciéndose, los cristianos, y los píos, en el mundo, busca a Cristo, Cristo la ama, Dios la usa, y Dios me usa, a mí, y a su esposo, cuando estaba en la iglesia, usted siente una, una presencia de Dios, que le llega, el señor hace la obra, mira, yo tengo una bicicleta, yo creo en Dios, cuando voy, a mi casa, digo yo, tú verás que yo no soy yo, de la bicicleta, tengo yo una bicicleta allá, y cuando voy, yo, y cuando yo creo, que Dios me la va a arreglar, digo yo, pero que el señor aprenda al diablo, en el nombre de Jesús, el señor me va a arreglar la bicicleta, que es lo que Dios hizo, yo creo en Dios, yo creo en mi familia, esa es la fe de Dios, que yo ando, eso es lo que yo ando buscando, la fe de Dios, y yo también, Dios te bendiga, gracias mi niño,